Yo andé, once domingo, el búho, y quiero el niño lindo, oh man Subió la marea, y tú te quedaste, ahora te toca remar, te equivocaste Hoy tu rúcula está loca, corazón de roca, andas como paloma herida con alas rotas Escucha Mamá, mamuera, ya no eres importante, contigo o sin ti, este barco va pa'lante Mamá, mamuera, ya no eres importante, contigo o sin ti, este barco va pa'lante Naimer, Reinaldi, cabecita TBC, Néstor Cotorrita, el Mangaya Goldis Hoy tu rúcula está loca, corazón de roca, andas como paloma herida con alas rotas Escucha Tú te quedaste Mamá, mamuera, ya no eres importante, contigo o sin ti, este barco va pa'lante Mamá, mamuera, ya no eres importante, contigo o sin ti, este barco va pa'lante DJ Young, Jason Tecla, Jose Sample, DJ Pepe y DJ Molly, Jerson Aletane Producer, este Yo no tiro el ancla, no me detengo, todo lo que digo yo lo sostengo Yo no tiro el ancla, no me detengo, todo lo que digo yo lo sostengo En este barco tú no te subirás, que vaya no te montará Aletane Record Yo no tiro el ancla, no me detengo, todo lo que digo yo lo sostengo En este barco tú no te subirás, que vaya no te montará Yo no tiro el ancla, no me detengo, todo lo que digo yo lo sostengo En este barco tú no te subirás, que vaya no te montará Yo no tiro el ancla, no me detengo, todo lo que digo yo lo sostengo En este barco tú no te subirás, que vaya no te montará